¡Bienvenidos a todos ustedes a la cocina! Comenzamos el mes de agosto con mucha energía Así como nuestro desayuno en tan solo 5 minutos ¿Qué desayuno nos pasa? Oye, unos crepes con frutas, acompañados con un tecito Endulzado con miel de... ¿De la aveja? No, miel de naranja Rica, rica opción ¿Y de naranja? Bueno, pues ya saben cómo comienza todo esto Ingredientes en mesa ¡Cronómetro en pantalla! ¡Esto comienza en 3, 2, 1, vamos! Vamos, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los crepes, acuérdense Una tacita de agua o de leche Perfecto Una tacita de harina Harina Atentos en casa, atentos en casa Luego de eso, vamos a mezclar con un huevito Un huevito Ya, con un huevito Perfecto, ya Al huevito le puse azuquita, estaba con azuquita Edulcorante en este caso Vamos a comenzar a batir A batir, a batir, a batir, a batir, a batir Bueno, batimos, batimos, batimos hasta que se vuelva una preparación homogénea Bien, ¿qué vamos a hacer con esta preparación? La vamos a vaciar a nuestra, a nuestra sartén, ¿no? Catito, ¿con qué vamos a acompañar esto? Con un tecito Con un tecito Más bien, ayúdame tú en eso Ahí está el tecito Con miel de naranja Aquí le ponemos mantequilla, aceite, algo más Le hemos puesto un poquito de aceite, simplemente para que no se pegue Pero si tienes un sartén teflonado o antiadherente, no es necesario No es necesario, ¿no? Y unos saludos, chicos ¿A quiénes? De unos saludos, mira, para Miguel Álvarez Que también manda su saludo y todo su amor para su esposa Lourdes Para sus hijos, ¿no? Israel, Sofía Para Amaya, también estoy leyendo por acá Bueno, pues, ese es el saludo que tienes que hacer Uno que es fanático de la cocina del día Y por supuesto del programa Bien, ¿cómo se hace? Vamos, es un poquito de paciencia, ¿no? A ver, ya Comienzan a hacer burbujitas encima, quiere decir que ya está listo Sencilla, pero no ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a acompañar con mermelada de frutilla Con la misma miel de naranja Regalo de amigos, ahijados míos de palos blancos Tenemos aquí frutilla, chilto o aguaymanto y mora Leilita, ¿tienes algunos chistes de cocina? Yo no hablo sobre las suegras Sí, a propósito, quiero mandar un saludo a mi ex-suegra Que está un poco del... Sí, ex-suegra La quiero mucho, un saludo a doña Beatriz Un beso enorme, está un poquito delicada Ex-suegra, sí Si volviera con mi ex, sería por ella, no por él Era muy buena Hasta a mí me dolió esa vida Sí Pero es que es verdad Es que a veces hay suegras buenas y hay suegras malas Por ejemplo, tenía una suegra que parecía la bruja de Blancanieves Sí, me daba de comer y yo tenía miedo que esté envenenado Y me decía, pero prueba, prueba Y yo, come Yo, no, no, no Te dan miedo esas suegras Sí Sí, sí, ay, ay Por eso yo digo, el hombre ideal tiene que ser huérfano No, no No, no Depende Son los admiradores de Leila Si bien que no tener mamá No tiene que tener mamá Mamá, te voy a negar Es muy cruel No, mentira No, pero hay suegras buenas Sí Como doña Beatriz Hablamos, ¿cómo vamos? El primer panqueque ¿Qué vamos a hacer el primer panqueque? Le vamos a poner un poquitito de... Oye, ayer por el cumpleaños estábamos ahí Y le dije, suegra, ¿no se va a meter a la piscina? ¿Por qué quieres que me meta? Como se mete en todo, le dijeron ¡Oh! A mí te dieron un solo para mi sueguita Bueno, gente, bueno O sea, y si se metan con piscina Y no nos has invitado Y Richard, ¿cómo sería de suegro? ¡Uh! ¿De hija o de hijo? No sé, no sé De la hija De la hija Yo tengo una hija, ustedes saben No, no No tiene ni... De verdad, hay que mandar a veces saludos ¿Suegro celoso? No sé No, no sé No, yo creo que sería terrible ¡Ay! ¡Celosísima! Yo ya la vería, Bania Sí, sí, sí Muy celosa Como la suegra, como la Blancanieves No, no, no Un poco para envergar a mi herna Pero sí celosa ¡Celosa! Yo me imagino a la nuera de Bania, ¿no? ¡Ah! ¡Está picante! ¡Está picante! Pero si solo le gusta un poco ¡Aquí! ¡Poder! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Ey, parece que está bien! No, pero esto depende de las suegras Porque de repente hay una que diga ¡Ay! A mi hija le ha tocado un buen marido Lava, plancha, cocina ¡Eso bonito! ¿No ves? En cambio dicen No, pero si el hijo es el que cocina ¡Ay! Mi nuera una abusiva Mi hijo lo hace planchando Lo hace cocinando ¿Verdad? Es depende Son dos vecinos Un saludo a todas mis suegras ¡Ah! Mis ex suegras ¡Gatito! ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos decorando los panqueques Vamos a ver, mira Vamos a poner las soltitas Para donar también Esto es lo que más me encanta Mira, lo que más me encanta Agarro la miel Agarro la miel así Acabe el tiempo Tres, dos, uno ¡No hay lío! Ya está ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores y señores! Nuestro querido gatito Como siempre Es práctico Es fácil Está listo ya para darnos Las mejores recetas En pocos minutitos ¡Qué bien! Este es nuestro desayuno Lo decimos todos En tan solo ¡Cinco minutos! Tengo cuatro para ustedes Son cuatro Aparte de eso ¿Qué me está volviendo? Un detalle bastante buenísimo ¿Qué es el detalle? Un chocolatito Mira así ¡Muy bien! Este chocolatito Por ese lado Otro chocolatito Un poquito más de chocolate Perfecto, ¿no? Más adelante En nuestra cocina del día ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué vamos a preparar? Comenzamos el mes de agosto Sí Es mes de la patria Por lo tanto Vamos a comenzar A hacer unos platos Un poquito más nacionales O fusionados No hay ningún problema ¡Qué rico! Pero hoy día vamos a preparar Una fritanga Al estilo paseño Y también Es porque Nuestra compañera Rosa Ese día En su último día Es su despedida Me dijo Quiero comer una fritanguita Por eso hoy día Paso a paso Para hacer una deliciosa fritanga Y de esta manera Decimos que ha terminado Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Tenemos más en el día Información contigo esto Tengo un poco de hacer un poco Y vuelve a hacer un poco Y vuelve a hacer un poco ¡Hey! 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 Gracias.